Username, nombre de usuario, password, enter as a superuser, ingrese como superusuario, root, password, install ftp server, install el servidor ftp, complete, ready, completo, listo, use BIM to edit configuration file, use BIM para editar el archivo de configuración, ok, press I to insert, presione I para insertar, ok, insert, insert, ehh, 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 desactivar el usuario anónimo, disable anonymous user, ok, local enable, yes, activar local, sí, write, enable, yes, activar la escritura, sí, ok, ehh, remove this, quite esto, directory message, yes, mensajes del directorio, log enable, yes, activar el registro, activar el registro, connect from port 20, yes, conectar al port 20, sí, ok, log format, yes, el formato del registro, sí, listen, yes, escuchar, sí, remove ipv6, quite ipv6, ok, ehh, when listen directive is enabled, ehh, bsftpd runs in stand alone mode, ok, ehh, cannot be used in, with ipv6 directive, ok, cuando la directiva, escuchar, está en, activado, bsftpd, 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 ok, presión escape, press escape WQ, WQ write and quit, guardar y salir ok ok, security linux ok, set the boolean value on linux security, establecer el valor booleano en linux security ok enter ok, iniciar el servicio start the service ok ok bsftpd 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 ok, correcto correct enable firewall at boot active al iniciar ok disturb ready ok permit ports on the firewall on the firewall permiti los puertos en el firewall ok 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 port 20 port 20 tcp port 20 tcp tcp port 21 tcp servicio agregar el servicio at the service ok, finally reload, finalmente reiniciar, reload the firewall, reiniciar el firewall, listo, ready, ok, IP address, dirección IP, esta es mi dirección IP, ok, this is my IP address, ok, 239.239, use an FTP client, ok, use un cliente FTP, IP address of the server, la IP del servidor, 239.239, username, nombre de usuario, password, enter, ok, satisfactorio, successful, ok, you can transfer files, puede transferir archivos, ok, listo, ready, satisfactorio, successful, you can create directories, puede crear directories, ok, satisfactorio, successful, muchas gracias, thank you very much. Outro Music Outro Music Outro Music Outro Music